¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita y pues bienvenidos en un nuevo video más aquí en el canal La Tomasita bueno pues en este momento me encuentro aquí, bueno aquí abajito de mi casa tenemos una mini mini finca de café, como pueden ver estoy en medio de cafetales bueno pues en este video quiero compartir con ustedes cuál es el proceso que lleva el café bueno el café que tomamos siempre cuando en las mañanas preparamos una tacita de café bueno eso creo que nunca falta en los hogares, en las familias así como a mí pues me encanta mucho el café así que quiero mostrarles el proceso que lleva el café artesanal empezamos con el corte de café, espero que me acompañen en este video ¡Gracias! 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 Bueno pues realmente este trabajo es muy cansado como pueden ver mis manos todas sucias están pues mis respetos a todas las mujeres, a todas las familias que se van cada año en la temporada del corte de café pues bendiciones en sus vidas o si alguno de ustedes se acuerdan de estos tiempos pues bendiciones si les trae algún recuerdo, si han ido a hacer este trabajo bueno yo hasta ahorita lo siento que sí es muy cansado, es un trabajo duro y pues bendiciones a todos ustedes y pues lleguen, espero que lleguen al final de este video porque junto con ustedes vamos a probar una tacita de café ahora lo que falta es secar, poner al sol este café, el café, la canasta de café que acabo de cortar es secarlo y de ahí ya pasarlo en la piedra así que bendiciones, espero que se queden al final de este video Bueno pues en este momento ya tenemos aquí el café como pueden ver ya está negrito, seco y pues tardó un poquito en secarse porque últimamente siempre, todos los días ha amanecido nublado, no hay sol entonces sí tardó un poco en secarse pero en este momento ya está seco y lo que viene es ir a pasarlo en la piedra así como les tengo ¡Suscríbete al canal! y en este momento lo vamos a pasar en la piedra bueno yo lo voy a hacer en la piedra de moler pero si ustedes quieren lo pueden hacer en el molino manual que es más fácil yo quiero recordar el tiempo de nuestras abuelas como lo hacían ellos el café pues lo pasaban en la piedra de moler así que quiero recordar esos momentos y a probar si está un poco duro y pues espero que les vaya a gustar este video ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos pues miren ya terminé de pasar el café en la piedra y pues lo que vamos a hacer en este momento es soplarlo, es limpiar, sacar toda la cáscara, así que eso es lo que vamos a hacer en este momento y después vamos a empezar a dorar un poco para probar este café junto con ustedes. Bueno, ya terminé de limpiar el café, como pueden ver así quedó, voy a dorar un poquito y pues ya después vamos a probar un delicioso café junto con ustedes, como es que llega el café en las mesas de cada familia, en cada hogar, en cada mañana cuando uno se levanta con una tacita de café y acompaño. Bueno, aquí voy a poner un poco, no voy a hacer mucho porque todavía tengo, todavía tengo café, yo entonces solo les voy a mostrar como hago para que se dore y pues después vamos a pasarlo al molino o a la piedra y pues ya después preparamos un poco de café junto con ustedes, así que vamos a esperar a que se dore bien nuestro café. Bueno mis amigos, como pueden ver mi café ya se puso negrito, miren. Y pues lo que vamos a hacer en este momento, lo vamos a sacar y lo vamos a ir a pasar en el molino. Todavía tengo café y pues solo voy a hacer un poquito para mostrarles a ustedes. Bueno, yo lo hago en el molino, pero lo pueden ir a pasar en el motor, pues ahí es más fácil. Listo, en este momento vamos a hacer un poco de café. Ya ustedes, bueno, quise compartir el proceso con ustedes y pues ahora toca a probar una tacita de café junto con ustedes. Y pues en este momento voy a agregarle el azúcar de nuestros abuelitos y abuelitas, pues aquí está la panela y pues esto le voy a agregar a mi café porque este era el azúcar de nuestros abuelos. Bueno, ahorita ya no lo usamos mucho, digo ya no lo usamos porque yo tampoco ya no lo uso mucho, ya no lo uso con mi café, sino que ya nos acostumbramos al azúcar sellado. Entonces, en este momento quiero aprobar este azúcar antiguo, este azúcar de nuestros antepasados. miren, como hice solo poquito, no le voy a agregar mucho y pues vamos a ver cómo queda este café el día de hoy. Bueno, mis amigas y mis amigos, pues ya se coció el café y pues en este momento lo vamos a probar junto con ustedes a ver cómo nos quedó este cafecito. así como les dije, usé el azúcar antiguo o más bien la panela, usé la panela, el azúcar de nuestros abuelitos, está bien caliente, miren, está un poquito caliente. pero realmente está bien rico, tiene un sabor diferente, tiene un sabor a caña, yo nunca había probado este, la panela con el café o con el atol, pues nunca lo he probado hasta en este momento, pues créeme que tiene un sabor bien rico, muy diferente, muy diferente el sabor al azúcar, bueno yo siempre uso el azúcar, el azúcar morena, pero realmente no compara con el sabor de la panela o más bien del azúcar de nuestros abuelos, que eso es lo que siempre usaban ellos con sus cafés, pues realmente es bien rico, el sabor me encanta y más, más porque el café también es natural, ya ustedes vieron cómo lo fui a cortar, como todo el procedimiento, pues 100% natural, sin nada de químico, pues yo creo que ya cuando uno compra el café ya enlatado, pues yo creo que ya trae un poco de químico, en cambio esto, esto es 100% natural y créeme, esto es lo más bueno y pues ya hay muchas personas que ya no usan este café, sino que les encanta más el café enlatado, pues más que todo es más fácil solo de ir a comprarlo, solo de ir a comprarlo y no pasar de todo este procedimiento que yo acabo de hacer en este momento, así que espero que les haya gustado este video y no se olviden en suscribirse aquí abajito de este canal y dejarme un comentario que te pareció este video, así que nos vemos en otro video, adiós.